... La verdad que una reunión con los amigos del movimiento interno de Somos Parte en el marco de la Unión Cívica Radical, una reunión regional si se quiere con las localidades vecinas, una charla que por allí teníamos pendiente para ir calentando motores en vista al año electoral que ya ha comenzado, así que ya falta menos para algunas definiciones finales, recogiendo las distintas inquietudes, no solo desde el punto de vista de la estricta política, sino también del día a día de la localidad, de la zona en general, problemáticas que con diferentes matices se repiten, cuestiones vinculadas por allí un tanto a algunos problemitas provinciales, la gestión de salud, la gestión del punto de vista de la educación, el problema más mencionado, el punto de vista de la inseguridad, así que un poco interiorizándonos y dando los primeros pasos. Bueno, y obviamente dar un poco el apoyo al trabajo de la gente en cada una de las localidades, me imagino que por ahí también va un poco, como vos dijiste, las directrices, marcar las generales, pero en cada ciudad obviamente que son ellos los que la manejan. Totalmente, la verdad que la revalorización de la militancia tiene que ser una constante, por allí son los amigos y los dirigentes que le dan sostén a nuestro espacio, así que bueno, hemos quedado comprometidos en una serie de acciones que sin duda terminarán con una agenda conjunta donde invitaremos a la ingeniera Ida Ayala para que nos acompañe en distintas actividades que hemos planificado en la reunión del día a la fecha. Días atrás presentando candidatos que salen del consenso de cada una de las líneas, bueno, ¿qué resumen se puede hacer en este tan corto tiempo, pero donde han llevado adelante muchas actividades? Sí, estamos trabajando bastante, la verdad que con satisfacción en aquellos lugares donde por allí surgen dirigentes de la renovación y sobre todo del consenso, son dirigentes que han entendido que los objetivos no son por allí estar discutiendo o confrontando entre personas que piensan tan parecido, lo que hay que enfrentar son los problemas de los chaqueños, creemos que Ida es la opción superadora para muchísimas cosas, sabemos que hay cosas que se han hecho bien, no venimos a reescribir la historia de la provincia, simplemente a sumar, a modificar aquello que está mal y bueno, tenemos mucha confianza en que la gente mira a Ida Ayala con atención.